Once, cuatro de la mañana, ¿cómo están mis queridas amigas, amigos? Un placer, un gusto saludarlos y saludarlas y bueno, motivarlos para que empecemos este martes como si fuera lunes, pero con el ánimo del martes, porque luego, ¡ay, el lunes, qué flojera! ¡No, es martes, es martes! Vamos a quedarnos todos los kilos y a seguir trabajando y a seguir cocinando cosas ricas y hoy tenemos un programa. ¡Qué tal de delicioso, mi querida Nelly Alcocer, chef invitada del día de hoy! Muchas gracias, Lesslie, encantada de estar aquí con ustedes. ¡Me encanta! ¡Me encanta que estés aquí! Y déjenme platicarles, amigos de Austin, les mandamos un beso, un abrazote a todos nuestros amigos latinoamericanos y todos nuestros amigos americanos que son desde la punta de Tierra del Fuego hasta la punta de Alaska, porque americanos somos todos y estamos muy contentos de estar compartiendo este idioma español. Y de idioma, digo yo, idioma español que tanto amamos y que tiene una de las riquezas, pues ahora sí que también en cuanto a idioma, más bellas del mundo, porque hay una palabra para expresar cada sentimiento, cada emoción, cada situación. Incluso hasta los mexicanos se pintan solo para aquellos de que no estén contentos y hasta para pelearse tiene, tenemos punch. Bueno, en eso no estoy yo como muy de acuerdo, pero tenemos punch. Soy Lesslie Rosco de Huerta, hoy como ustedes lo escucharon muy bien, acompañada de la chef Nelly Alcocer de Apple and Cacao. Y bueno, vamos a compartirles todas las formas que tenemos y conocemos para hacer tartas. Y empezamos, empezamos, saquen su cuaderno, saquen su pluma, anótenlo como ustedes quieran, graben el programa, porque les voy a dar varios rellenos para pie y que ustedes lo van a utilizar y los van a hacer con las recetas que Nelly nos va a compartir a continuación. Bueno, bueno, vamos con el primero que es un pie de requesón, súper sencillo. Para hacer este pie de requesón necesitamos, anótenlo, nada de que hay luego me lo repiten, anótenlo por favor. 250 gramos de requesón, que no sea muy viejo, que esté fresco, una lata de leche condensada, tres huevos separados, claras y yemas, una cucharada de vainilla. Son todos los ingredientes y obviamente nuestra costra de vainilla. Ya Nelly ya está en su cabeza maquinando qué costra nos va a dar para las diferentes rellenos que tenemos. Bueno, vamos a batir en la batidora primero las claras hasta que estén a punto de nieve. Una vez que estén a punto de nieve, las retiramos, las reservamos y en la misma batidora o en la licuadora, como tú quieras, vamos a licuar la lata de leche condensada, las tres yemas, la cucharada de vainilla, estoy repitiendo ingredientes, y los 250 gramos de requesón. Licuamos perfectamente bien. Aquí también valdría la pena que pusieras un poquito de jugo de limón. A mí me gusta mucho porque siento que rompes un poco este sabor a huevo y un poco de sabor a leche, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya tenemos todo licuado, está nuestra costra, que no necesitas hornearla con antelación, depende el tipo de costra. Vamos a meter el relleno y son 180 grados centígrados de 30, 35 minutos y, obviamente, se me olvidó decirles. Al final, cuando ya está todo licuado o cuando está todo batido, vamos a incorporar en forma envolvente las claras. Aquí, ¿qué podemos añadirle? Un poquito de nueces, triturada o un poquito de frutas también. Y, bueno, frutas que ya estén en almíbar, que ya estén cocidas. Si ponemos fresas, a mí me gustaría más que las pusieran fuera de, o sea, ya cuando está el pie horneado, porque si no, el jugo de las fresas nos va a echar a perder el equilibrio de los ingredientes dentro de la costra. Bueno, ahí va el segundo. Es un pie de requesón también un poquito más complejo. Una lata de leche condensada, 300 gramos de requesón. Todo esto va en la licuadora. O igual, si lo quieres batir en la batidora, está perfecto con la pala. Vamos a necesitar tres cucharadas de harina. Cierne tu harina con una y media cucharaditas de polvo para hornear. Tres piezas de huevo. Una cucharada de vainilla. Y en este caso, una buena cantidad de costra para pay, porque te salen dos. De estos moldes de aluminio o de... Sí, de la costra que ya viene prehecha. De las costras que también puedes comprar el puro molde y tú hacerla. Aquí puede ser costra de galleta, puede ser costra de masa quebrada, de pasta afrola, de la que tú quieras. Bueno, repito ingredientes. Una lata de leche condensada, 300 gramos de requesón, tres cucharadas de harina, que nos va a ayudar como a darle cuerpo a esto, porque ustedes están viendo que es líquido suficiente. Una y media cucharaditas de polvo para hornear. Y nos va a quedar un pie, fíjense, o una tarta, si ustedes lo quieren hacer sin costra, súper esponjocita, o sea, con muy buena consistencia. Se me está antojando. Tres huevos grandes, una cucharada de vainilla. Y vuelvo a repetir, aquí podríamos perfectamente poner la ralladura de un limón y el jugo de un limón. O bien, un poquito de ralladura de naranja, y no les aconsejo el jugo de naranja, simplemente la ralladura de naranja. O cambiar la vainilla por un poquito de esencia de almendras, y ponemos por ahí algunas almendras dentro del batido, ¿no? Obviamente ya fuera de, o las licúas también para darle consistencia. Es decir, esto es, el mismo procedimiento, licuar y vaciar a la costra. Las adiciones yo las voy a decidir. O lo dejo natural, o le puedo añadir nuez, o almendras, o lo que ustedes quieran. La fruta, habíamos dicho que puedo poner unos trocitos de fruta, Ahora, por ejemplo, durando en almíbar, puedo poner unos trocitos, puedo poner pera, la mitad de las peras, y entonces, como las peras ocupan un volumen, o el durando ocupa un volumen, o las manzanas cocidas ocupan un volumen, entonces me va a sobrar un poquito. Puedo hacer unas flaneritas y probar el relleno delicioso. Estas son dos dulces. Vamos con una salada. ¿Qué les parece si hasta lo preparan ahora? Una salada. Qué rico. Nos compramos buzas por la costra. Ocho chiles poblanos, asados, desvenados y en rajas. O sea, ocho chiles hermoseados, ya en rajas. Media cebolla. Cuarenta y cinco gramos de mantequilla, que es media barrita. Una lata de elotes escurridos, o bien, dos elotes desgranados, y previamente les das un poquito de cocción en el microondas, dos minutitos, acuérdate, con apenas una cucharada de agua, y ya nada más para tenerlos no tan duros. Necesitamos sal, una taza de crema, un cuarto de kilo de adobera. ¡Qué rico! Y es todo. Repito, ingredientes, perdón. Ocho chiles poblanos, asados, desvenados y hermoseados. O sea, en rajas, perfectamente limpios. Media cebolla, fileteada o picadita, si no te gusta. Cuarenta y cinco gramos de mantequilla. Una lata de elotes drenado, o dos elotes desgranados, y apenas blanqueados, si tú quieres. Sal. Una taza de crema buena. Y un cuarto de kilo de adobera para ponerle encima todo este relleno. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a derretir la mantequilla en una sartén. Vamos a darle una cristalizadita a nuestra cebolla, una salteadita a la cebolla. Añadimos ahí las rajas de chile poblano, que ya están cocinadas. Ya nada más quiero que tomen el sabor de la mantequilla. Y luego pongo, después de un ratito, la lata de elotes, que si es lata de elotes es dulce. Entonces me voy con un poquito de pimienta y sal. Y luego, cuando ya esté todo esto listo, que no tenga yo, que esté ese quesito, voy, apago, añado la crema y voy a batir. ¡Qué rico! Entonces, ¡qué rico! ¡Sí, qué rico! Ya tengo mi masa de pie aquí sí prehorneada, porque tengo el líquido de la crema que luego se suelta mucho. Puedo dejarlo a temperatura ambiente un poco. Y ya que esté mi masa de mi base para pie prehorneada, la voy a sacar, voy a vaciar este relleno y voy a poner todo lleno de queso adobera. Sea rallado, sea en rebanaditas y otra vez va al horno. Bueno, 180 grados y ahora sí, mínimo 30 minutos, máximo pueden ser 45 minutos, 40, los mismos 35. Tú tienes que checar que esté todo perfectamente doradito y que cuando lo muevas un poquito, apenas se mueva el centro. Entonces, esto, fíjense, es un pie que no te va a quedar como pastel porque no tiene huevo. Aquí podríamos añadirle a temperatura ambiente un huevo, un huevo crudo, a temperatura ambiente, o sea, cuando la crema, o en la crema, se me está ocurriendo en la crema, ponerle el huevo y ya nada más apagado, darle un movimiento rápido y vaciarlo un poquito tibio porque el huevo sí se va a cocinar. Ajá. Y esto me ayuda a darle un poquito más de consistencia. Vamos volando a un corte, dos rellenos de requesón, uno más complejo, otro no, muchas ideas para que los hagas deliciosos. Imagínate bañado de dulce de leche. ¡Ay, Dios mío! Y luego, ¿por qué estoy aumentando de...? No, es la menopausia. Son las hormonas, es otra buena, señor. Y bueno, vamos con este corte comercial, esperamos que nos acompañen y regresamos con todas las masas para que puedas preparar estos ricos pies. ¡Volvemos! De la canasta a tu mesa. Cuando uses mantequilla para sofreír, puedes agregarle una cucharada de aceite para evitar que se queme rápidamente. Once, veinte, hora del centro. Ahorita me estaba acordando. Es que siempre cuando llego y saludo a todas nuestras queridas productoras, siempre les decía, ¡Lobo, estás ahí! Ya ves que no pierdo lo infantil yo. Bueno, ya me voy a comportar como una señora cincuentona. ¡Ay, Leti! Las señoras cincuentonas de ahora somos alegres, trabajadoras, bueno, de todo. Como debe de ser. Como debe de ser, imagínate. Sí, imagínate. Y quiero invitarlas, no saben, me muero de la emoción, porque estuve viendo Botas y digo yo, ¡Ay, Madre Santa! Y ahora que viene el verano, bueno, pues vamos a encontrar un montón de cosas. ¿Saben dónde? ¡En Dione! Amigas, ya saben que este viernes 10 y sábado 11 de febrero es la venta de fábrica de Dione. ¿Dónde, dónde, dónde? Porque queremos ir a Dione. Pues aprovecha lo mejor para esta temporada en liquidación. Encontrarás, fíjense, zapatillas, me anoto, flats y muchas cosas más a precios increíbles. Será en las instalaciones de la fábrica Dione, que está en la avenida Ángel de Año, 401 letra C, en fraccionamiento Los Robles, camino al hospital Ángel de Año. Dentro del parque industrial. Está a cinco minutos, cinco minutos, perdón, de avenida Tezistán, y verán una lona grande del lado derecho. Únicos dos días, este viernes 10 y sábado 11 de febrero, con precios increíbles. Buenísimo, claro. En la fábrica de Dione, viernes de 9 a 6, viernes de 9 a 6 y sábado de 9 a 4 de la tarde. Vamos a repetirles la dirección, que está en avenida Ángel de Año, 401 letra C, en fraccionamiento Los Robles, camino al hospital Ángel de Año. Es más, toma estos coches que ya sabes cuáles son, o un taxi, y que te dejen y que te esperen. No, que no te esperen, porque las mujeres nos ponemos cocas, y nosotros queremos comprar todo y queremos ver todo. Bueno, yo les preguntaría, tienen del número 7, 7 y medio, entonces, para darme una vuelta, dentro del parque industrial. Y bueno, ya saben, a cinco minutos de Tezistán, una lona grande a mano derecha, y de 9 a 6 de la tarde, el viernes y el sábado, de 9 a 4. De verdad, que hay que aprovecharlo, porque no saben, ¿eh? Vale la pena aprovechar, Dione es una marca, y es una calidad, es piel. Sí. No te mueren los pies. No, son buenísimos, los Dione son buenísimos. Y fíjate que la horma, valga la redundancia, me horma bien a mi pie, que es delicado. Yo no tengo mucho arco, entonces casi tengo el pie plano, por eso me canso mucho al caminar, y me sirve mucho. Y aparte, también veo que hay tacones de todo, que eso me encanta, porque igual hay para las jóvenes que quieren zapatos de 30 centímetros, como el tacón muñequita para señoras que quieren un poco de tacón, o este tacón tan elegante de 6, 8 centímetros más delgado, que me encanta porque te viste, te hace ver muy femenina y elegante. Entonces, en Dione encuentran todo. Y vámonos entonces. Nos dice Lourdes, ¿el pie de rajas con queso lleva requesón? No, no, no lleva. Lo único que lleva en lácteos es la crema y el queso adovera, que vamos a utilizar un cuarto, ¿no? Sí, un cuarto de kilo de adovera. Y bueno, vámonos con, ¿qué nos recomiendas de masa para hacer este pie de requesón? Mira, te voy a dar... Perdón, el pie de rajas. El de rajas. El de rajas, que es salado. Sí, te voy a dar una receta que a mí me gusta mucho, de hecho aquí en mis recetas la traigo como corteza para pie perfecta, queda delicioso, es esta masa que sientes como que se te desbarata en la boca. Ay, me encanta. Pero al mismo tiempo es una masa muy consistente, entonces, y no lleva nada de azúcar. O puede llevar una pizca como para darle color a la hora del hornear. Les voy a dar la receta. Ay, sí, por favor. Vamos a necesitar dos tazas y media de harina, de preferencia que no sea harina de fuerza, o sea, con una harina que tenga menos de 10 gramos de... Como de nuestros amigos que siempre vienen de... Esa misma. Sí, pues ya saben cuál, o sea, la puma de chapala que es muy buena marca y que siempre nos da un muy buen terminado. Incluso a veces hasta para hacer pan, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque, o sea, es como la mil usos. Es como mil usos, exactamente. Y es buenísima esa harina. Ok. Media taza de mantequilla. Media taza de manteca. Puede ser manteca de puerco o puede ser manteca vegetal. Aquí ya depende de cada quien, sus gustos y lo que hay en casa. Una pizca de sal y agua fría, que la vamos a añadir en cucharaditas, más o menos tres cucharaditas. Ok. ¿Repetimos? Sí. Dos tazas y media de harina. ¿Cernida? Cernida, sí. Media taza de mantequilla. ¿Cómo cuánto sería la media taza de mantequilla? ¿Son 250 gramos una taza por año? Son entre 180 gramos y 200 por taza de mantequilla. Ok. O sea, una barrita de mantequilla más o menos es media taza. Ok, entonces 90 gramos de mantequilla. Media taza de manteca. Si es de cerdo, ¿hay que blanquearla? De preferencia. Digo, en este caso, como el pie va a ser salado, no está necesario. Pero si ustedes van a hacer un pie dulce con esta misma masa, sí, blanquea. Ok. Este, la manteca puede ser vegetal o puede ser de cerdo, ya lo dijimos. Una pizca de sal. Sí. Podemos agregar una pizca de azúcar. Ah, qué rico. Para darle color a la hora del horneado. Ajá. Y agua fría, en cucharaditas, más o menos tres cucharaditas. Ok. ¿Cómo la hacemos? Vamos a colocar primero la harina, la sal, la mantequilla y la manteca en un recipiente o en un bol y con las manos vamos a combinar estos ingredientes a hasta obtener como moronas. Una vez que tengamos esto, con los mismos dedos, vamos a ir agregando cucharadita por cucharadita el agua fría. Es muy importante que el agua esté fría. Muy fría, ¿verdad? Sí, muy fría. Mientras más fría, mejor. Ok. Y con los mismos dedos vamos a juntarla hasta formar una bola. No agreguen agua de más. Tiene que quedar, sí, una masa, pero no demasiado suave para que nos dé esta consistencia que nosotros estamos buscando. Cuando ya tenemos la masa formada, ¿se amasa sobre la mesa o nada más hacemos la bola y la dejamos? Hacemos la bola y la vamos a dejar reposar unos 15 minutos. Ok. Este, importante, como tip, no trabajen demasiado la masa. Es importante para no activar el gluten antes de tiempo. Ok. Y pasaron estos 15 minutos, puede ser en el refrigerador o puede ser a temperatura ambiente ahorita. Si es en mayo, sí metan la refrigerada. Hasta yo. Me dejé al refrigerador. Ya sé. Este, que ahorita no está nada frío el tiempo, pues, pero todavía no. Pero fíjate que sí, estaba amaneciendo a 6 grados, según dijeron, a que bueno, no sé exactamente a qué horas, pero sí, a mediodía vamos a estar a 30, se supone. Sí, 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 el tiempo está muy loco. Muy cambiante. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a separar en dos esta bola que nosotros tenemos y la mitad la vamos a poner encima de un papel encerado y vamos a poner otro papel encerado encima. Y así vamos a extender la masa en forma de círculo, cuidando que el círculo esté más grande que nuestro molde para pie, ya sea refractario, ya sea un molde de lámina. Ok. Y lo vamos a, vamos a quitar un papel encerado, lo vamos a voltear y con cuidado quitamos el otro, vamos a cortar el exceso en los bordes y con los dedos le podemos dar la forma que nosotros queramos. Síguete que esta masa me encanta porque se marca muy bien la forma y queda muy bien al hornear. Aquí ustedes, hay unas pinzitas que te dan forma, pero si no también con un tenedor o con los dedos y hay muchas maneras de hacer orillas. ¿Cuál es una, una, una forma de hacer orilla? Por ejemplo, vamos a pensar es pellizcar y pellizcar, pero luego hay otra que utilizas, este, como el, un dedo de la, de la mano. Como, como haciendo ondas, poniendo un dedo con el otro y van marcando las ondas, o sea, utilizan las dos manos, en otro nada más una mano, pellizcas, y en, o un tenedor, pero en el otro igual puedes pellizcar así o puedes pellizcar así y cada uno te da diferente resultado. Y luego el otro que dice Nelly es como hundir uno, de un lado hundes y del otro lado sacas para que quede estas ondas tan lindas y se, y se quedan muy bien. Esta masa me encanta y también me gusta manejarla, fíjate, con manteca vegetal. Sí. Porque es súper rápida, si no tengo manteca de cerdo, hasta en la tienda de la esquina me la venden. Exactamente. Y bueno, es creo que de veras, tienes toda la razón, la masa perfecta. Sí. A mí me gusta mucho, yo la verdad la utilizo mucho para varias preparaciones, este, y pues yo los invito a usarla. Dígate que otra de las ventajas tiene más vida de la que. Sí. Tiene muy buena consistencia porque tiene un punto de fusión más alto la manteca, la manteca vegetal, por ejemplo. Sí. Sí es cierto que no es tan sana, lo hay que decirlo, pero bueno, estamos, y le da, con la mantequilla le da muy buen sabor. Muy buen sabor. Entonces, utilízala y pruébala para ciertos pies como este, que tiene pues crema, que tiene esto aguantito, ¿no? Exactamente. Se cuece, se cuece rápido y queda bien, o sea, la consistencia, aunque tu, tu relleno sea húmedo, no le va a pasar nada. Pues fíjate, ahí está, vamos a ir a un corte y regresamos con mucho más de estos deliciosos pies y de las costras, que es nuestro tema del día de hoy. Volvemos. 11.34, estamos de regreso y hoy con la chef Nelly Alcocer, Nelly. A ver, platícame, entonces, tenemos esta masa ya hecha, la refrigeramos, la dividimos en dos, una parte más grandecita para la base, ya la cubrimos, fonzamos, que así se dice, bueno, fonzar la masa. No necesitamos engrasar porque tiene mucha grasa, ¿verdad? Exactamente, si tú te fijas no llevan absolutamente nada de huevo, llevan muy poquito líquido, entonces una masa que sí es bastante, no les voy a decir que es ligera, es una masa que sí que queda pesada, pero es muy sabrosita. Sí, entonces ya ponemos aquí tu experiencia, horneamos la costra un poquito o así cruda le aventamos el relleno de rajas. Yo te voy a decir que la horneo solamente cuando la preparación del pie es sin cocer, o que la preparación del pie necesite 10 minutos solamente de cocción, ahí sí la horneo, pero como el tuyo, sobre todo este de rajas, que sí va a ser un rato en el horno, yo no la hornearía. Ok, entonces en crudo vamos a vaciar nuestro guisado de rajas, le vamos a poner el queso, o si ustedes quieren incorporar el queso dentro del guisado para que nos ayude a tener mejor consistencia, como quieran. Claro. Vaciamos y va al horno, 180 grados, entonces si está cruda la masa que será 45, 50 minutos, por ahí, con eso lo tenemos listo. Y ahora, esta también nos sirve para los rellenos de requesón. Exactamente, claro. Pero si quisiéramos una un poquito más dulce o con pura mantequilla, ¿cuál nos aconsejas? Ahí les va. Tengo esta, la pasta quebrada, hay dos versiones de la pasta quebrada, una que no lleva azúcar y otra que sí. Esta que yo les traigo hoy lleva azúcar, entonces se las voy a dar. Esta masa la verdad es que es súper rica, es un poco más ligera que esta última que acabamos de ver, y esto para preparaciones dulces, este, queda espectacular. Vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo, igual que no sea harina de fuerza, que tenga poca cantidad de gluten. 125 gramos de mantequilla, en esta ocasión a temperatura ambiente, bueno, la vez pasada también fue a temperatura ambiente. 100 gramos de azúcar glas, de preferencia se puede hacer también con azúcar normal, pero nos va a quedar mucho mejor si lo hacemos con azúcar glas. Un huevo entero, mediano, hay unos huevos que vienen muy chiquititos, hay otros que vienen enormes, vamos a escoger el medianito que tengamos. Y una pizca de sal. Ok, es una pasta media entonces, porque lleva la mitad de grasa del total de la harina, ok. Exactamente, sí. Lo primero, con mucho gusto. Gracias. 250 gramos de harina de trigo, con poca cantidad de gluten. 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 100 gramos de azúcar glas, un huevo mediano y una pizca de sal. Ok. Está muy sencilla los ingredientes y la preparación también. Lo primero que vamos a hacer es poner el azúcar y luego la mantequilla cortada en trocitos pequeños, de unos 2 centímetros más o menos, y vamos a juntar con las manos, mezclando la mantequilla con el azúcar, a hacer una masita. En este caso todavía no vamos a hacer moronas, porque no estamos añadiendo la harina. Ok. Luego vamos a agregar el huevo. El huevo, en esta ocasión podemos utilizar algún globo o algún tenedor, por ejemplo, para incorporar lo más que se pueda la mantequilla, que es una grasa con el huevo, que es un líquido. Y luego vamos a poner en un recipiente de preferencia la harina y vamos a hacer un hoyo en medio. En medio de este hoyo vamos a poner la mantequilla con el huevo y el azúcar y vamos a añadir nuestra sal. Y con los dedos o con las manos vamos a ir trabajando la masa hasta que nos quede. Al principio vamos a sentir que no, que no, que es demasiado líquido para, para... Pero al final, después de unos cinco minutos ustedes van a tener una masa súper tersa y súper bonita. Y muy lisa, ¿verdad? Muy lisa. Sí, fíjate que me gustan mucho estas masas y para las personas que tienen procesador eléctrico, es muy fácil hacer porque ahora sí que avientas todo y la tienes lista. Y también las personas que... Hay dos técnicas para hacer las masas y por lo regular se utilizan las técnicas de emulsión cuando tenemos azúcar. Entonces ustedes si tienen batidora con la pala pueden emulsionar estos primeros ingredientes que comenta Nelly y después terminar con la harina para que les quede. Pueden utilizar el gancho después para no despertar el gluten y nada más ya darle el último terminado sobre la mesa de trabajo. Y esta emulsión les queda perfecto, sí se utiliza sobre todo en las masas, en las pastas que llevan azúcar, azúcar a las que les queda la costra más suavecita o azúcar estándar o azúcar de la que quieran. Y cuando son estas recetas como la primera que nos diste, que no llevan azúcar, que son masas pesadas, el sistema de arenado o la técnica de arenado o de sableado, que es no tocarla tanto con las manos, hacer estas arenitas y demás, nos queda mucho mejor porque el azúcar, acuérdense que se vuelve líquido también a la hora de la cocción. Sí, definitivamente. Y de la preparación de la masa. Ajá. Sentimos como el azúcar siempre nos va a dar este líquido. Sí, más suavidad a veces también, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta masa, qué rica, ya la tenemos y ¿qué sigue? La vamos a llevar, la vamos a envolver en papel en este film y la vamos a llevar al refrigerador una hora. Ok. El tip aquí, tú me dices si es correcto o no. Cuando vamos, tenemos las bolas de masa, porque nos queda una bola, hay que hacerla más aplastadita, ¿no? Es recomendable hacer un disco, un disco más o menos de 8 o 10 centímetros y de esta manera llevarla al refrigerador. Ok. ¿Por qué hacemos este disco y qué es, cuáles son los beneficios que tenemos? Que se enfría más rápido. Se enfría más rápido y más parejo y a la hora de nosotros sacarla para hacer nuestro círculo, para cubrir nuestro molde para pie, es mucho más fácil que el círculo nos quede y la masa va a estar más o menos de la misma consistencia en todas partes. Si hacemos una bola en medio, nos va a quedar todavía más blando y es más difícil manejarlo. Perfectamente. Pues ahí están. En un segundito vamos a repetir las recetas, pero vamos a preguntarle a Nelly, ¿tenemos esta masa para hacer los pais de requesón? Queda perfecta. ¿Cuál es el procedimiento? Básicamente el mismo. Vamos, podemos utilizar nuestro papel encerado, como lo hicimos la vez pasada, o podemos utilizar un poco de harina en la mesa. Sí. Y un poco de harina también encima de la masa para que el rodillo no se nos pegue y de esta manera envolvemos el rodillo un poquito en la masa para transportar de la mesa al molde que nosotros tenemos para nuestro pai y cubrir todo perfectamente. Vamos a dar con un cuchillo o con un tenedor, pinchazos. Esto también lo podemos hacer en la masa pasada, se me había olvidado decirlo. Pinchazos para que la masa no se nos infle a la hora de la cocción y podemos hacer las orillas como nosotros quedamos. Perfecto. Y ahí ya vacían el relleno. ¿Cuál es el relleno? ¿Cómo vamos a hacer el pai de requesón? Bueno, pues el pai de requesón. El simple son 250 gramos de requesón, una lata de leche condensada, tres huevos separados y una cucharada de vainilla. ¿Qué hacemos? Batimos las claras a punto de nieve y luego pueden licuar o pueden batir en la batidora, pero quitan las claras, obviamente, el requesón, que son 250 gramos, la lata de leche condensada, las yemas con la vainilla y un poquitito de limón, que Nelly y yo somos del mismo gusto. Y luego incorporamos las claras a punto de nieve en forma envolvente. Vamos a vaciar esta costra de pai, la segunda que nos dio Nelly. Vamos a meter al horno con mucho cuidado. Déjenlo así a topecito, no se les va a derramar ni nada, pero sí es muy importante que estén al pendiente porque si ven que la costra está muy dorada y el relleno está todavía tierno, es que a lo mejor está muy fuerte la flama y tienen que bajarle un poquito. Y el segundo pai es una lata de leche condensada que vamos a licuar con 300 gramos de requesón, tres cucharadas de harina, que yo les aconsejo que sea lo último que pongan, una y media cucharadita de polvo de hornear, cernidas las dos cosas, tres piezas de huevo completas, una cucharada de vainilla. Y aquí lo que nos está haciendo falta es una pizquita de sal y si ustedes quieren, pues la ralladura de limón o tantita de naranja y también un chorritín de limón. No les aconsejo el chorrito de naranja, pero el de limón sí como que le da un buen sabor. No, tampoco un limonzo, así, guau, ¿no? Porque les va a quedar descompuesto el sabor. Corremos a un corte y luego lúcete, ponle, adórnalo, agrégale lo que tú quieras. Lo que te quedó de Navidad, no lo dejes ahí a que se haga viejo. Cómanselo, volvemos. Para que el batido de la crema chantilly no decaiga, el secreto es utilizar crema de leche muy fresca y bien fría. Cada medio litro de crema debe utilizarse 75 gramos de azúcar y esencia de vainilla. De la canasta a tu mesa. Once cuarenta y nueve, estamos de regreso. Gracias por quedarte de la canasta a tu mesa aquí en Radio Mujer. Llámanos si tienes alguna duda, treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y por supuesto, nuestra página web que no se ranja, www.radiomujer.com.mx. Ahí vas a encontrar las recetas de nuestra chef invitada y también vas a encontrar algunas técnicas que estoy compartiendo contigo, otras recetillas por ahí. Nos pregunta una radioescucha queridísima, ¿cómo hacen el azúcar glas? Es fácil, relativamente, lo único que tenemos es que pulverizar o licuar o moler, empieza en un procesador o en una licuadora, el azúcar normal. Podemos añadir lo que agarremos con tres dedos de la mano de maicena y dejarlo un ratito hasta que se pulverice. Normalmente no nos va a quedar como la que nosotros compramos. Sí, porque es más fina todavía. Sí, es más fina. Y es de azúcar refinada. Exactamente. Aunque hay algunas azúcar glas que la hacen, la elaboran a partir de azúcar estándar, pero tú lo notas, sobre todo cuando haces fondant, porque te queda un poquito más pardo el color. Sí, definitivamente. Pero sirve, claro que nos sirve, para muchas preparaciones. Ok. El azúcar glas, bueno, acuérdense, es a partir de pulverizar y de mezclarlo, obviamente, con fécula de maíz. Vamos con otra receta, Nelly, por favor. Con mucho gusto, Leti. Aquí les traigo otra corteza que es todo uso, o sea, no lleva azúcar y es más ligera, nos da una ligereza como muy rica. Como si fuera un polvoroncito por ahí. Ajá, pero más ligera que la otra masa que ya mucha cantidad de grasa. Ok. Esta no lleva tanto, lleva más agua. Y también nos queda así como separada en las capitas. Deliciosa, es deliciosa también. Vamos a necesitar 280 gramos de harina, igual a recomendación, que no sea de fuerza. Tres cuartos de cucharadita de sal. 200 gramos de mantequilla congelada, dividida en tres partes. Nueve cucharadas de agua helada, también muy importante. Y una cucharada de vinagre. ¡Ay, qué rico! En esta... No porque el vinagre sea rico, pero la textura va a ser muy interesante también. Ajá, el vinagre nos ayuda a que esta pasta nos quede más ligera. Ajá. Y las capitas o las... Como más hojaldradita, ¿verdad? Exactamente. ¿Repetimos receta? Con mucho gusto. 280 gramos de harina, tres cuartos de cucharadita de sal, 200 gramos de mantequilla congelada, partida en tres, nueve cucharadas de agua helada y una cucharada de vinagre. Perfecto. ¿Cómo la vamos a hacer esta pasta que nos va a quedar de 10 y nota? Sí. Ok. Vamos a hacer un volcán con la harina y vamos a poner la mantequilla en medio. Ok. La mantequilla, acuérdense, está muy fría, por lo tanto va a estar muy dura, junto con la sal y el vinagre. Se empieza a amasar y poco a poco se le van agregando una a una las cucharadas de agua, hasta que la masa tenga una consistencia firme. La consistencia sí nos debe quedar firme porque tenemos los ingredientes fríos. Esta masa, cuando la masa ya está lista, no es necesario, en este caso, llevar al refrigerador o dejar en el... Porque de todos modos conserva algo de frío, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Sí es importante hacerlo lo más rápido que podamos para no manejar demasiado la masa. Aquí utilizamos la técnica del sableado, o sea, de ir cortando trocitos de mantequilla o es amasar directamente. Es amasar directamente, la mantequilla ya está cortada en tres y como la mantequilla está tan fría, este, no, lo podemos hacer, pero no, no es tan necesario. Incluso cuando estés metiendo, ahora sí que mano, dedo, palma de la mano y todo, va a irse... Va a irse desmoronando. Desmoronando, perfectamente. Exactamente. Y vamos a ir agregando cucharadas de agua que también está muy fría. Y esta receta la podemos utilizar en cualquier relleno. En cualquier relleno. Salado, neutro, o sea, lo que ustedes quieran, incluso la pueden utilizar para cocinarla, la van a cocer al horno y luego crema pastelera como aquella tarta que nos diste tan buena, de acuerdo, de frutas, muy buenísima. Exactamente, podemos hacer una crema pastelera que es sumamente sencilla de hacer, tiene su chistecito, no digo que no, pero es fácil y podemos hacer nuestra tarta con crema pastelera y frutas encima. Nelly, si alguna de nuestras amigas, amigos, nunca ha manejado las pastas y quiere como tener toda esta técnica de las masas, ¿dónde podemos encontrarte? Si das clases o si les darías una clase especial a ellos. Y también si quieren un pie así de atil y nuez de las especialidades. ¡Qué rico! Pues sí, tengo varios tartas o pies de especialidad, depende de la temporada, también depende de la fruta, pero sí tengo varios. Entonces, me encuentran en Apple and Cacao, en las redes sociales, o me encuentran, mi teléfono se los voy a dar, es el 3312-447-498 y con mucho gusto organizamos un curso o cualquier pedido especial que ustedes quieran de un día a otro, se los tengo. Pues repítenos al teléfono porque lo diste muy rápido. 3-312-447-498 y con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda que tengan del programa de hoy o de programas anteriores también, claro que sí, o cualquier curso especial que ustedes quieran, con mucho gusto. Muchas gracias. Y te pregunta mi tocaya, Leti, ¿cuál es la crema de leche? Bueno, ahora sí que, este, las cremas que hay diferentes. Las empanadas, estas que venden de, que se les dice rellenos de leche, finalmente es una crema pastelera. Hay como varias calidades de crema pastelera, definitivamente. La más yemas, más buena. Claro que sí, claro que sí, y mientras más cantidad de lácteo tenga, también. Hay gente que la hace solamente con leche normal de bote, a lo mejor una que otra yemita y fécula de maíz, y nos da una crema, no digo que mala, pero si ustedes usan, por ejemplo, una leche condensada o una leche evaporada en la preparación, se queda definitivamente con mejor sabor. Con mejor sabor. Ahora, ¿cuáles son las cremas que encuentras en el mercado? Obviamente la crema de vaca, que es una crema de rancho, o una crema, la que yo le llamo buena, y Lucy Contreras también, que le mandamos un beso. Porque fíjense, la crema que ustedes a veces, bueno, no sé en todas las tienditas, pero hay tienditas que te venden estos vasitos de crema, que, ay, la verdad, a mí no me gusta nada. Hay otras cremas que tienen mucho mejor calidad y tú las pruebas, o sea, están espesitas, o si la llevas líquida en tu casa se hacen espesitas, y hay otras que nomás no, es como cebo, la verdad, no sé ni qué le pongan y ni quiero averiguar. Y luego está la otra, otra crema que venden en los supermercados, que es vegetal completamente y que la utilizan mucho los pasteleros para montarla y hacer chunches de decoración. Está la crema para batir, que es una crema que no es dulce, pero nosotros le llamamos, entre comillas, crema dulce, porque la utilizan mucho para hacer crema chantilly, también para hacer postres, para cocinar ensalado, que es la crema que siempre les digo, pues es la crema que encontramos, que es la lingua. Y luego está la crema agria o ácida, que es una crema de vaca, así, dulada, con vinagre o con un poquito de limón, que se corta un poquito o que queda, es como te diré, pues no, no se corta, pero es una crema que tiene un saborcito más ácido. Ácido. Y estas cremas también las puedes utilizar, por ejemplo, si quieres tú ponerle al pie de rajas esta crema, adelante, se la puedes poner. Y en el mercado específicamente encuentras crema ácida, crema para batir, que es, digo que es este, 30% menos de grasa, pero es muy buena, y la crema de vaca, o en las tiendas, yo te aconsejaría, ve a una cremería. Claro. Y ahí compras una crema buena. En las cremerías, normalmente, sobre todo en las de los mercados, tienen varias calidades de crema, y varios precios. Entonces, sí hay que buscar, yo sí les recomiendo buscar siempre. Y que prueben, siempre te dan pruebas, tú prueba a ver cuál te gusta más, y con esa quédate para tu familia, vale la pena, porque sí, a veces haces unos chilaquiles, y córrele, hijo, a la tiendita de la esquina y cómprate la crema, y pruebas la crema, nada que ver, o sea, los chilaquiles me quedaron de lujo, y la crema, entonces, bueno. Ya casi nos vamos, quédense con la doctora Alicia Soltero en su programa Dentro de Ti. Nelly, eres un amor, muchas gracias. Al contrario, Leti. Nos vas a poner a cocinar. Claro. Pá, y salados, y dulces, y me encanta porque nos diste unas costras muy buenas. Ojalá las hayan anotado, y si tienes por ahí el teléfono, háblele a Nelly, si tienes dudas, entra a su página. ¿En Facebook estás cómo? Apple and Cacao. En Red Soltero, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y hasta en Snapchat. Ándale. Ay, bueno, estas mujeres jóvenes que saben de todo. Yo nada más Facebook. Facebook, mi página, que ustedes ya la han escuchado, en donde también encuentran muchas recetas. Les agradezco infinito, que Dios los bendiga. Gracias a todo el público de todo el mundo. Y acuérdense, unidos en oración. Por México, sí, pero por el mundo entero. Toñito, Karen, muchísimas gracias. A Abraham, le mandamos un abrazo, totote y un beso a Rosy, que está a punto, yo creo, de recibir a Miranda. Y por supuesto, a Valeria, le damos las gracias también. Quédense con la señal de Radio Mujer, el 1040 de amplitud modulada. Y en el mundo entero, en nuestra página digital. Y por ahí, en alguna repetidora. A lo mejor hasta hay algún pirata por ahí que nos está volando la señal. No le hace. Que nos oigan. Bye. Que nos escuchen.